¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Vito para acá! ¡Tortela para acá! ¡Vaya! 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 ¡Vaya va a caer! ¡Reversete! ¡Tortela para allá! ¡Tortela para acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Menos! ¡Menos! ¡Cómo viene! ¡Mira! ¡Tortela para allá! ¡Menos! Para allá, para allá! ¡Para acá! ¡Menos! 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 ¿Dónde quiere que baje? por donde vas a bajar? por donde quieres bajar? por aqui? por aqui? por aqui por aqui vamos dale non non! forcele para allà eh! dale palante no wey, no wey es que le ganaste para allà... de ahí se cayó la llanta dale pa atras baja! va! va! vai! 있 mundo ya 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 Asi como viene, asi como viene! Ven! 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 Dale! 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 Dale, dale, dale Dale, dale Espacio Espacio, espacio Ya va a empezar a bajar esa Dale, dale Espérate, espérate Pero tiene que ser esa bajar esa Dale Ya, ya Espérate, espérate Ya, ya Que se enderece wey Que se enderece wey Que se enderece wey Así como va, así como va No le cortes wey, no le cortes Bajamos, acá Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale wey, dale, dale Perfect Mira, un poquito pegá, pegá, pegá Paz, vamos, vamos, vamos Ya bueno a todo, eh, ah, cúpulos, leopo Ya para ti, ya para ti Aplica, vamos, vamos ¡Muy bien! Esto es fácil, ¿no? dale 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 ya va a bajar wey dale ma dale 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 vamos el ritmo de quedar senado wey el ritmo de quedar senado wey el ritmo de quedar senado wey esta la derecha ese ese sus bol y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Ya cayó No, no, menos Menos, menos ¿Por dónde vas a bajar? Por aquí ¿Por dónde vas a bajar? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿No vas a poder? Ya, por aquí ¡Ale! ¡Dale! ¿Ya pegó? ¿Se cachó? ¡No! ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Vas bien! ¡No, no, no! ¡Suéltale para allá! ¡Dale! ¡Ya va a subir! ¡Dale! 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 ¡No! ¡No! ¡Es que le tociste para allá!